¿Qué pasa si no hay clases por las instalaciones? La política debe una respuesta porque la política ha fracasado como herramienta de bienestar y una de las cuestiones que yo más me duele es la educación y reflexionaba con esta cuestión tan dolorosa que es que aún en el barrio más humilde hay una expectativa, digamos, por llevar a los chicos a una escuela paga y eso es muy doloroso porque implica un camino que hemos desandado, ¿no? Y justo el día que dimí ese argumento, que es un argumento incómodo, tengo que decirlo, no es para nada cómodo, estuve en un barrio, en el frutillar, una familia absolutamente modesta de tres mujeres, la abuela, la madre y la hija, y prácticamente sin ingresos, sin ingresos, iba a un colegio privado porque decía el único aporte que le da el papá lo guardo para que vaya y la llevaba la nena María Auxiliadora. Sin querer hacer nombres propios, sí desde el fondo de mi corazón de un hijo de la educación pública, de esa hermosa 187 de madera, les pido por favor que busquen mecanismo de reclamo que sea con los chicos en las armas.